Buenas tardes, les doy la bienvenida a la sesión número 37 de Acero y Patrimonio colegiada con servicios públicos municipales. Muchas gracias por esperarnos. Y siendo las 5 horas con 20 minutos, 5.40, 5.40, damos inicio a esta sesión. Le damos un servicio de voz a los agricultores y futuras como secretarios. Buenas tardes. Hago el registro de asistencia y declaración de fuego. Marielena Hernández Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Justificó. Mira Juan Luz de González González. Justificó. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rehuelto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Juan Manuel Carmen Rosco González. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. De momento que estamos ocho de los diez integrantes de la Comisión. Desaúdo el orden del día. Punto número dos. Propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número tres. Solicito por parte de la ciudadana Marielena Hernández Gutiérrez. Presidenta municipal. Y presidente de la Comisión de Inicia de Ciclipatrimonio. Para que se apruebe la aplicación del proyecto consistente de la gestión y instalación de ocho milionarias para la cabecera municipal. Delegación y asesor a la municipal. Punto número cuatro. Punto número cinco. Un aplauso. Un aplauso. ¿Desde acuerdo la orden del día a favor de aprobación? Un aplauso. ¡Vamos! punto número 3 solicito por parte de la ciudad María Galeta Gutiérrez presidente municipal y presidente de la comisión edilista de asiento y patrimonio para que se apruebe la aplicación del proyecto consistente de la decisión y instalación de 8 mil milagres para la cabecera municipal delegación de asistencia municipal bueno ya todos tenemos conjunto todo el proceso que se hizo para la solicitación anterior la solicitación anterior en la cual se pues deshecha la la solicitación entonces todos estos tiempos nos dimos a la tarea de buscar de verdad se lo digo, de buscar una empresa que pudiéramos continuar con lo con lo principal sobre todo que las luminarias no fueran más de 43 millones de inversiones que habíamos licitado desde el inicio nos escuchamos y vimos con la fábrica de las luminarias ¿fabrica? sí con la fábrica de luminarias ya nos fuimos con intermediarios nos fuimos directamente a la fábrica vinieron aquí con nosotros les expusimos realmente cómo había sido todo todo el proceso y pues cómo había el proyecto que era el pago máximo de 1.900.000 pesos mensuales para en dos años terminar a grandes datos terminar pago de los 43 millones que nos daban las 8.000 luminarias hasta el día que saliéramos el último de la munición ellos decíamos que ellos no se dedicaban a hacer ese tipo de ellos los vendían a sus distribuidores de los cuales dos de los distribuidores pues dijeron ellos les 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 hacen a General Electric les hacen a varias a varias fábricas de ¿es un armador entonces? sí o sea no nomás hacer un tipo de la de esta de esta magnitud entonces les platicamos y aceptaron las condiciones pero a mí lo que más me importó que ellos tienen la patente de las lápulas o sea que yo de haber sabido que ellos tenían la patente nos pudiéramos haber invitado la licitación la comunicación la 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 licitación a cualquier empresa porque con una patente de esa de esa magnitud de ese tipo de lámparas te lo dicen que en toda la ley lo puedes adjudicar directamente pero no de estos nosotros se lo van a dar a cada quien este yo venía a la tarde que no me importaba que pudiéramos hacer esto ya habíamos hecho la licitación ellos están de acuerdo en 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 la venta de las lámparas aceptaron todos los 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 puntos que habíamos puesto en la en la licitación lógico ellos me decían y así con las claras yo lo único que sí le puedo decir que a mí si usted me dice que me va a dar un millón novecientos mensuales dice ¿por qué? porque si usted me quiere pagar en veintitrés administraciones con eso lo mismo que habíamos dicho nosotros con esta cantidad las acabamos de pagar veintitrés meses veintitrés meses veintitrés meses veintitrés 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 son los inclusive una de las empresas que nos daba un club era iluminar un edificio público iluminar un edificio público era un club nosotros les platicamos que esa empresa nos daba este este club de las luminarias y era un edificio el que escogiéramos y el médico se los sostiene ellos son de de San Luis Pocosí vinieron con nosotros decían Alfredo y así con ellos Alfredo me proponía que por qué no se hacía organización de tres empresas ellos decían nosotros tenemos prohibido por ser fabricantes nosotros no podemos visitar con nada ¿por qué? porque es una guerra de lo real la distribución de ellos hacen a todos los demás exactamente yo no les puedo jugar es como agarrar otro distribuidor ellos yo ya sabía más o menos eso por las empresas grandes que no se meten a las dícitas cuando ellos te meten cosas no se meten porque es jugar jugar por eso mandan luego luego va a ser porque es un precio distinto eso sí sabía de las empresas como yo no estoy hablando de lo que es lo que es porque y además ya no había los tiempos para terminar los pagos en la menor de aquí al año 21 el octubre que saldríamos entonces decía Alfredo bueno pues vamos comprando menos lámparas para que tengamos salir pero ya se ha hecho el estudio con la comprando 7000 lámparas ya el ahorro el ahorro 8000 lámparas ya la compradamos menos para que fuera menos ajá es que ya el ahorro que ustedes están programando ya no es pero es por el ahorro se va a pagar por el ahorro por eso pero a nosotros no nos da pero también él nos decía si 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 pudiéramos yo hablo a las claves no me gusta estar este mintiéndoles o decirles ahorita una cosa y después de un mes y decirles ¿sabes qué? ¿qué tengo que pagar? y dice si me pueden a mí empezar a pagar el primer mes o sea en un mes el millón 900 o sea una mensualidad adelantada no pues no es adelantada o sea no vas a ver porque no vas a ver el ahorro ellos el lunes este lunes el 16 ellos empezarían a instalar la de CIS y también le decían no no dice y no y no en 45 también le digo en 45 días no se las alcanzaría por desinstalar a ver pero tú te fuiste también con el le tuviste a ver claro que es una compra plazo es una compra plazo y no está un ahorro super garantizado exactamente de 1800 eso es imposible se va a dar realmente si ustedes aprueban este proyecto es el gran beneficio va a obtener y la ciudadanía ahora exactamente el primer mes no se va a agarrar no eso es nada nada yo pregunto en comisiones yo pregunto en comisiones y estoy sacando cuentas ahora no las dejan yo compro lámparas es como yo compro las lámparas para las calles y como lo que le cuesta ahí va eso es lo que estoy sacando igual se están ahorrando 1932 pesos por lámpara por no tener ningún intermediario 1932 si yo si sé ahí les va yo las saqué yo las saqué porque 44 millones entre 8 mil 4 niveles 43 millones 700 400 ah no porque a ver 1 millones 900 entre 1,3 eso es 43,700 exactamente que si me hacen ahí está 43,700 43,700 no es que hay que ver cuánto me sale a mí chacho a mí me sale una lámpara sin poste y sin y sin el brazo sí y sin instalación y sin instalación no a mí ya instalada si ya instalada me sale a mí una lámpara de 9,894 pesos con el pedestal el poste el brazo la lámpara y el cable y la instalación ya tenemos sí exactamente pero yo estoy quitando el poste y el brazo me cuestan 2,550 pesos a dos cosas juntas el brazo cuesta 200 y tantos pesos y el y el aquí tengo todo por gente que me ha aportizado por mí para mis trabajos aquí los tengo y yo me los traje porque desde el otro día que vamos a hablar de eso entonces yo estoy sacando las cuentas y ahora entiendo lo que dicen lo que dicen que el fabricante directamente por eso trae ese precio 5,425 es lo que es lo que puede estar congelado esa cantidad me queda igual en las mismas características todavía mejor no da 68 no da 67 él me da 68 todavía una superior pero las características que yo compro son de las mismas que van a tener porque es las que piden municipio a mí me piden municipio ciertas características en las que van a poner hay de 40 a 60 la primera ya no te la vamos a ver pero no sé cómo se cae a lo que es un PC y luego tiene que ser antimandar encargo todo eso lo que ellos me piden yo por eso saqué y supuestamente por 8,000 pues te estás ahorrando 1,932 pesos de cada lámpara no supuestamente es real porque a mí me las dan a 7,962 7,330 pesos perdón 7,330 pesos ¿cuál? la lámpara porque tú dijiste que ya con el brazo y los dos después son 7,330 pesos 7,962 que terminó a mí lo que les sale bueno son 200 para a mí a mí me sale con tu poste todo en 9,894 con tu poste de 9,550 ¿cuánto es? son 7,550 pesos ok pero son 1,900 pesos menos yo fui el que me equivoco por lámpara por lámpara sí son mínimos es lo que es la lámpara de cable lámpara del cable sí pues es lo caro la lámpara el tubo el poste y el brazo esto es lo que se deja de ganar los que vendemos los que vamos y compramos los 19 y un y cuánto no le ves no le ves no le ves yo no le ves no le ves no le ves no le ves o sea el ahorro es lo que estamos diciendo nos oculta en el costo ¿cuánto tiempo se dan que cambian las pesos? ¿cuánto tiempo de insidio? ¿cuánto tiempo? 40 es que le ve pero que 45 días son y él dice déjenme dos meses mira 45 días para 45 días sino no sé el tiempo es que cuando dijeron yo también me puse a pensar 8000 lámparas para cablear a ver él cableado no hizo él cableado o sea que él va a cablear todo eso lo odio ellos van a comentar todos los que se permitan ellos yo les había hablado que en el en la licitación original había decidido haber venido 45 días y él 12 de los pedidos 45 días eso es muy bien el brazo se fue 290 pesos cerrados el brazo 290 pesos y el poste de 7 metros de altura 2268 pesos eso es para mí el precio que me da la licitación y aquí dice aquí dice la luminaria luminaria modelo elektra voltaje de entrada de 100 a 240 liens chip luminaire luxe 50 50 potencia 60 watts temperatura de color 4000 kilovatts blanco frío protección de módulo IPS 68 también es 68 es lo que usted está exactamente aquí dice IPS 68 sumergible resistente contra impacto o sea el mandato sí IK10 antivandalismo marca ALTEC 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 la empresa que no el resto yo lo compre no no yo 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 lo compre este es mi proveedor este es mi proveedor pero es que es el que lo aprende todos te llegan a lo mismo no yo estoy hablando del mío esto es mío esto es particular esto es un 19 en la plaza y yo estoy viendo los precios de uno a otro es que él le distribuye era lo que nos decía aquí a la mayoría de las empresas sí ese es el que los que los que entraron con nosotros a visitar que fueron cuatro los que pasaron esa 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 certificación no esa necesidad que nos es porque ellos deben ellos y a mí lo que más me interesa lo que más me gustó que ellos tienen la patente de estar o sea las lámparas es está patentada por ellos es primero nos la mataban un chino mandarino porque mira a ver si les entienden y todos son en 64 no no de 100 no pero yo hablo de las mías yo estoy hablando de los que nosotros aquí está pareja de los que 100 80 80 80 es de aquí de Tepano no es de Guadalajara no es de 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 salud yo cuando las compro y se las compro aquí a los niños de la construcción de edad porque son los que tienen todas las relaciones a ver ¿qué les dice chaval? mira esta persona no estuvo en la visitación no 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 pueden licitar eso si sabía yo porque nosotros como las cementeras las que venden a los concretos no pueden entrar a las licitaciones porque tú tienes tus distribuidores que por eso ya has encontrado con ellos para no meterte porque ellos van a ganar siempre ellos van a ganar siempre entonces ¿entonces por la ley entra? ¿se puede hacer un parador directo? no no es que si tengo ya como se hizo bien la primera dentro de la ley como fue con dinero federal nosotros nos elegimos por la ley federal una vez que se haya hecho la primera licitación si se declaró desierta se pone los la la como cuando se declara se puede declarar desierta la denuncia sí pasó eso se puede adjudicar directamente por medio del municipio ¿quién es el municipio? el municipio somos los 16 este elegidores ¿y por ejemplo los que visitaron no pueden demandar? no porque es el 79 de la demanda tiene ciertos días y ya pasó para ver los demandados tienes ciertos días tienes 48 horas 72 horas para meter una demanda eso si no se ha ido bien porque yo le hice si se puede demandar contra demandarse pero se declaró desierta y si entra en lo que normal si entraban en uno no entraban en uno si cumplían las características pero a ver no no era de tipo de características exacta no era técnica económica y una de las que entraban resulta que de Rassman encuentran que no estaba bien registrado no no era yo les dije que hubo unos falsificaron todo otro las balastras encimaron por etiquetas le llegaron de 100 cuando las citas pasó de 60 no se encupieron yo estaba inventando lo que le pasó a muchas veces a Ignacio de Roboro que se le explonaron todas las lámparas 200 lámparas les explonaron naturales yo estoy inventando lo que puede ser que le pusieron justamente decir cuando estaba cuando estaba en el 60 como lo que no lo querían hacer a mi es más ni sé qué empresa también por el que lo puedo inventar ni sé qué empresa le compró San Ignacio yo dije que había dos tres empresas que habían pasado la parte técnica lo que el ayuntamiento pedía porque una de las cosas que siempre le pedían le pedían a cuando le dieron a la presidenta como a ver es por qué estas especificaciones y por qué estas especificaciones por qué las quieren tan altas por qué son menos libres por qué esto y yo te comenté que por eso cuando habían pasado esas exigencias porque había personas que nos decían que es que iba encaminada no iba encaminada o sea las exigencias que estaban pidiendo esas son las que yo dije que se habían pasado la parte técnica es que pasa la primera pero no la segunda una sí pasaron técnico otra pasaron económico pero los tres técnico económico y la otra la otra es la de que esté todo bien correctamente lo que estoy diciendo pues que no te encimado y mucho menos y una pregunta entonces qué es el beneficio que tenemos con que con que esa empresa nos eche la mano aquí para que el mismo ahorro que ya nos vamos a licitar que ya ponemos ahorita directamente como una empresa real que nos da la seguridad de las lámparas nos da la garantía que son los proveedores directos son los fabricantes y nos da la certeza de llegarlos y de la garantía porque si nos vamos a otra licitación los tiempos ya no nos dan ya no vamos a tener para para pagar y vamos a la larga a decir otra vez se va a declarar de cierta y vamos a terminar al publicado pero yo creo que bueno desde el punto de vista si usted siempre nos ha dicho que del mismo ahorro se van a pagar exactamente o yo no me la voy a decir ni en el mismo o sea que no se sale el ahorro pero chacho si va a ser así exactamente va a ser igual no necesariamente tiene que ver esa voz ¿qué puede ser más? puede ser más puede ser menos de hecho lo atractivo bueno voy a tomar el derecho a lo atractivo lo que aprobamos era que iba a ser pagado a través de la obra para hacer fe y para eso pues supongo que aquí no hizo el trabajo bien porque yo creo que duraron mucho tiempo trabajando el de un plan y el alumbrado el proyecto de un trabajo público para presentarnos el derecho que nos presentaron entonces yo creo que no hizo el trabajo bien porque ya no es así ya esto es una compra yo es más ya hace rato que escuchaba que es un tema escaroso no, no es un tema escaroso no es un tema de postura claro yo entiendo la parte de la presidenta de que es un proyecto primero que se necesita y es el proyecto de su administración en la parte de nosotros estamos todos metidos ¿verdad? sí pero esto ya es una un mirachito voy a darme un punto de vista esto es una esto es una compra es una publicación directa si nosotros en temas de poquito dinero hemos hecho visitaciones o sea cuando tomando razón en temas de 40 como de 40 millones de pesos 40 millones de pesos 40 millones de pesos ya le hicimos ya le hicimos la discusión yo en la sesión de que también tú presentas sobre ese tema vuelva a visitar no, ya me alcanzo ya alcanzamos pero no alcanzamos ya no nos dan los ahorros si, es que esto ya es una compra visiten esta compra mira yo no entiendo vino hace un mes mes y medio una persona que le entregó una carta a Betty y la entregó a Calilita y no sé quién más donde nos da vendía las luminarias se nos cambiaba todas las luminarias cobrándonos 4 millones de pesos mensuales durante 15 años así es la misma empresa que supongo que más y estábamos fascinados me decían me decían Carilita y es buenísima la hora digo por el amor de Dios tengo en cuenta son 800 millones de pesos yo se las estoy poniendo lo mismo en 43 millones si las compramos pero va a haber ahorro chacho va a haber ahorro con el ahorro se van a pagar a lo mejor no se van a pagar los 43 millones pero nos puede nos puede costar 30 nos podemos ahorrar 30 millones y que nos salgan en 13 yo no tengo mucha fe a las leyes yo sí les tengo mucha fe porque yo yo les estoy diciendo de hecho el tema no es ese yo entiendo es la bolsa de 2017 a 2019 se han hecho licitaciones para este tema en Colima Tlaxcala Juzla Gutiérrez Querétaro Aguascalientes todas han sido licitaciones yo no he visto que sea una licitación bueno no se pregunta esto no bueno mira chacho yo te voy a dar mi opinión te voy a dar mi opinión y por qué yo decido voy a decidir tal cual si apoyo este proyecto es un proyecto bueno para tema sí muy bueno definitivamente yo ya ven y no voy a comentar por qué que una licitación hay muchas cosas no hablo malos intereses no hablo porque yo no tengo ninguna herramienta en mi mano y yo siempre he dicho que uno no debe de creerlo que escucha no siempre lo he dicho y en un comentario a otra persona le dije entonces debo de creer no verdad eso porque puede ser algo malo en mí o sea el mismo derecho que hablan de ti como de mí o sea no podemos creer nada más yo ya vi que las formas políticas más correctas chacho en mi punto de vista muy 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 personal y por qué digo así en mi punto de vista las formas correctas políticamente que si en este momento la señora presidenta tiene la autoridad y el poder ya la pone porque si nos vamos por la forma que se considera más democrática llaman como quieras se manosean mucho chacho se manosean demasiado y si a mí me interesa algo bueno para TEPA no me va a importar si quisiera que toda la gente quedáramos entre ellas pero a mí me importa saber que yo no estoy haciendo nada mal que si estoy apoyando algo que va a beneficiar a TEPA y aquí a 10 o 15 años pido a Dios que sea esa mi decisión entonces por eso yo le sigo un punto eso está bien pero yo he estado en contra de las adjudicaciones siendo el resto hermano estoy en contra estamos en contra de las adjudicaciones que hace el presidente de la república que habla de honestidad transparencia yo estoy hablando de honestidad transparencia las grandes decisiones se politizan mucho yo estoy hablando somos gobierno yo estoy hablando de verdad transparencia y déjalo por seguro que todo está transparente y decirte chacho que si nos vamos a la licitación vamos a terminar el mes que he hecho dentro del mes y medio y van a ser déjate de eso porque no vamos a permitir lo que es lo van a ser porque ahora sí caen ahora sí caen pero un mes de atraso y vamos a terminar adjudicándose los aires y el chiste no dejan de ser atraso sinceramente si hubo algo mire hubo una persona y no 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 el residuo no la residuola no otra persona que estuvo interrumpo interesado fue yo se molestó porque la empresa que indirectamente estaba avalando no puedo decir no porque no avalando se descalificó así a lo fueron porque fue la empresa que valsificó y él nos dio la pauta para buscarle el ¿cuál? el ¿y por qué tiene las balanzas? ¿por qué tiene las balanzas en la mano? ¿y por qué tiene que ver las balanzas? oye déjate ¿cómo pudiéramos aquí ustedes y ustedes dos todos dos tres tres bueno los que se enfrentaron mañana pasados los días ¿con los dueños? ¿con los dueños? ¿con los dueños? ¿que ella tiene una tasa? no es que nosotros estamos a tomar licitación que ir con una empresa es casarnos con una empresa para ¿con los tiempos? yo no lo veo con los tiempos son posturas es el gasto hasta que no lo vea con él en la panadería son formas de es que ese ya está permitido o sea yo no lo estoy explicando de verdad haría algo en contra que me fuera perjudicar a mí podemos tenemos la autorización o sea la facultad de adjudicar ya yo la voy a poner a votación el que me quiera ayudar eso sí eso sí ahí ya ya yo ya no voy a esforzar yo ya yo pongo mi 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 forma de pensar dentro de de trabajo lo de la adjudicación como es ya votaremos si se quiere el que quiere aprovechar no pues se te echa si no se aprovecha para la población pues se te echa a mí a mí a mí lo único que se me hace que estamos ya con el simple ahorro haciéndolo de las lámparas es lo único que nos beneficia a todos porque comprarla si está la cara no estamos comprando eso 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 lo hizo la comida pero hasta la sesión lo comentamos como fuera como fuera ¿estamos comprando con el amor? ¿estamos comprando con el amor? ¿estamos comprando con la comunidad? sí no claro que sí pero a lo que voy que es una compra como yo lo veo personal como dicen ustedes yo personalmente lo veo como un negociante no lo veo como no lo voy a ver como un regidor como un negociante de mi mismo dinero que le estoy regalando a la población se va a pagar las lámparas se va a pagar las lámparas no va a ser de un dinero que agarramos de un lado para atapar al otro eso es lo único que yo veo como un negociante como los paneles solares que te cuestan para una casa 75 mil pesos pero ya no pagas dulce así lo veo yo la forma de comprar como dices tú sí estoy de acuerdo contigo pero si ya vieron una licitación que hubo pública y más o menos saque es nomás para decir eso poquito si si vimos una licitación yo no estuve ni me metí ni me metí porque no me gusta lo que no es mi mismo no me gusta pero a lo que voy si ya tienen más o menos 5 o 6 empresas que llegaron básense más o menos al precio que traían y si lo mismo lo está dando a una persona a veces es mejor yo lo veo desde el lado a veces es mejor quedar con alguien para que te responda a él y en una licitación si se ven muchas trancas porque en una licitación yo te puedo decir no venía la pintura de las lámparas en cambio si me la das directa yo por vergüenza o por agradecimiento como quieras yo le digo no, no, no yo las pinto no vienen pero yo las pinto no pasa nada porque me dieron el trabajo directo no leito no desgaste a lo que voy a mi forma de leer porque de todas maneras ya tienen una base de ustedes de lo que se está cobrando por las lámparas y yo no sé que lo veo lo que dices tú ¿de qué forma? de la base que ya tenían de los precios de los incoluminados o seis pero yo no hablo como de porque yo tengo pendiente de algo yo tengo pendiente de algo yo tengo pendiente de que si se hace la licitación ya saben todo está bien manoseado ya las 8000 pueden meter gol con las 8000 pueden meter gol porque ya está bien manoseado y ya saben que no se van a pasar de 43 millones 700 porque el que se pase va a quedar eliminado porque se tiene un error es decir esa cantidad se comió un error se comió un error ese es el error pero hay que en la aclaración ahí se pusieron cuánto cuesta en 5500 nos la dejan en 5500 la multiplicaron y ahí fue un error pero sabe que si no puede ganar una empresa patito porque puede ganar en una licitación ya es ese pendiente que me da porque ya está bien manoseado ya se sabe el precio y acá el fabricante el que tiene una patente ya se conoció un precio ya se sabe que si tú te vas a 43 millones 700 te vas a subir estás eliminado sí a mí lo único que te digo una cosa cuando me he presentado mi proyecto y la felicidad y te dije felicidades hicieron un estudio de palo que se cita cuando las cosas salen así te desnualizan y dices ¿qué está pasando? cuidado cuidado no 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 yo por eso por eso lo estoy hablando aquí a las claras fueron así alguien me dice el señor el millón 900 que ustedes dicen que pueden pagar es el ahorro que se queda proyectado pero vamos dejando lo que sí sea sí pero yo va a tirar la mitad no 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 por eso están diciendo no se enganchen pero no pero ahora nos vamos a pasar de los 43 millones 400 mil o sea en realidad nos estamos pasando cerca de 10 millones del costo real de cada ya saben el dato bien exacto ya esto ya no va a ser como a ver quién a ver quién atina la presa ya no y si son 7 mil no va a repagar no va a multiplicar no va a pagar y ya nos vamos a o no a lo mejor no se igual voy a llegar apenas a partir y es difícil y los temas ustedes ya tienen mucho más experiencia pero yo sí compraré este proyecto ver la forma como dice realmente esa es la parte difícil de esto ciertamente la forma pero al igual que ustedes están en el mismo compromiso ver la forma como sí como sí y tenemos que venir aquí a 5 años a la mejor el próximo presidente lo tuvo el gobierno el ejercicio es que va a ser el galón yo no bueno tener 24 millones de pesos claro de ahorro de ahorro yo no creo en este tema porque no soy una persona así de beneficiarme políticamente yo como ciudadano o como empresario o como dueño de negocio yo puedo ayudar a quien quiera y al precio que quiera yo no me voy a tomar de sinalucina a ver yo esperame no 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 déjeme decirles una cosa es que yo lo siento bien yo también lo siento si ustedes lo entiendan a mí y al si ustedes fueran los los vendedores yo de verdad no lo había pensado hasta que dije si tienes razón a lo que están necesitando el primer ahorro te ahorraste 100 mil pesos un millón de pesos el que nomás pagaste un millón de pesos el segundo te ahorraste dos millones el tercero te seguiste sabrando millón cien algo así a los 23 meses le da una cantidad de 30 millones de pesos los 13 millones de pesos restantes que les da un mes de euda se los van a rebajar los siguientes presidentes también yo eso se tiene que pagar los 42 eso es a lo que yo voy chacho el último mes de donde voy a pagar los 5, 6, 7 millones que me faltan y sin embargo si empezamos a pagar el millón 900 desde un inicio vamos a terminar el último día de octubre o de septiembre pagando los 43 millones 400 y o 300 lo que sea si tuvimos el ahorro real a lo mejor de 30 millones y nos salieron más de 13 millones bueno es una suposición no no de que vamos a tener ahorro chacho probamos a tener una empresa o buscar una empresa y por qué no y por qué no buscamos más empresa porque ellos no porque ellos tienen la patente yo no voy a atentar a otro ellos tienen la patente yo voy a un poquito en eso yo si tengo pendiente porque ahí te va vamos a hablar de mí claro tenemos que cuidar como te dijimos disculpe que a lo mejor no estoy de acuerdo con las dos pero hay forma de pensar ya tienen un dato todos no nomás no se trepan todos que es 43 millones entre 100 mil pesos en tope de Tepa ya ahorita se van a ir de ahí para abajo todos todos se van a ir de 43, 600 hacia abajo saben que van a ser 23 mil estaciones o lo que sea 23 o 22 como sea pero ya tienen un tope ellos y ahí ya no se van a mover de ahí y nos van a vender ahora sí que nos van a vender lo que quieren porque gana una licitación porque ya tienen el dato ese gana dice yo me recupero de otra manera no pasa nada de alguna manera se acomodan porque yo soy empresa y yo sé que a veces entras con un poquito y cobras los extraordinarios y ahí te va mejor pero aquí no va a haber extraordinarios porque saben que es un tope de lo que dicen bueno le meto carne más barato o le meto esto más alto saben cómo yo sé saben cómo entonces yo no me podría dedicar yo al menos con una con un fulanito que llegó a concursar yo porque ya saben el tope y ahorita si quieren que ser una empresa de prestigio para que de verdad me respalde porque si lo van a hacer con ese mismo dinero yo eso es lo único que creo y a lo mejor afecto a muchos de los que ya se metieron y que concursaron y que están a lo mejor afecto a muchos de los que son proveedores chicos que quieren ganar una hora de esa pero también si me da pendiente porque ya me echen materiales de más barato pero si de la cantidad tiene la opción de imitación a tres no ya no no se hace la comunicación si es esa comunicación yo por eso pero imitación a tres de todas maneras yo lo que no pienso aplicación por eso yo no he dicho como no al ejemplo apruebe la aplicación de proyectos existentes o sea yo no estoy echando yo no estoy echando mentiras y yo hago lo que he hecho aquí le creemos yo no creo que una empresa que una empresa este fabricante de la lámpara se vaya a tomar no 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 para eso voy yo para eso no se va a tomar que lo que yo lo único que estoy es que fue una de fábrica que no nos va a quedar mal en lo que digo porque yo ya me hice la pendiente que entre Juan Pérez por decir un hombre no no estoy hablando específico que ya no me hace base al monto y lo rellene por así lo que hicieron en la patente porque está manejando el mismo monto que se manejó por la licitación pero va a beneficiar en algo no? yo ahora lo que tiene que estar ahí la culpa yo me la abrí yo abrí la licitación como la no es que no lo sé no lo pongo no 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 ella habla se expresa y usted se le ponte porque la misma cantidad que lo de la licitación si ellos son los que estaban proviendo de las lámparas a todos los de la licitación y ella dice si yo le dije la licitación es a la roja te voy a dar te voy a dar aparte de decir la cantidad no lo pongo es tanto eso ellos de la patente dice señora no puede entrar en que no son ustedes distinto a otro exactamente también es un portero no 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 se me tiene una ropa que se tiene encontrado con toda la gente es como una Nissan puedes comprar en una camioneta Nissan usted puede comprar mil como empresa y compras tres y le tiene que dar el mismo precio en el mismo precio porque 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 si no no se duele yo lo conozco eso por el cemento porque el cemento se tiene que dar el mismo precio que se lo van a comprar es una competencia de la realidad eso eso y yo no me voy a poner a son por los mismos proveedores que yo no lo hago es lo único que abrieron el precio y abrieron que no lo buscó yo la aportación que hago creo en el proyecto porque es algo que va a beneficiar ahorita nada más si es verdad que por una cuestión de los tiempos la compañía la empresa necesita asegurarse esta empresa porque ya el ahorro se va a ver yo casi mi cuentita el ahorro se va a ver lo que está a partir del tercer o cuarto mes vamos a empezar por los dos meses que están viviendo yo no conozco la empresa lo que si es nada más pues asegurar de que este proceso está en respaldo y el proceso para obtener los documentos que sigan para que ya no hay un desgaste de otra situación en el sentido de que aquí yo estoy a favor del proyecto en el sentido de que el dinero va a salir de lo mismo de lo mismo los ahorros van a ser reales los ahorros van a ser reales entonces somos en un caso de eso los ahorros van a ser reales o sea de que yo no yo digo hay que ser consciente de que vamos a tener que acabar pagando los 43 millones 400 mil pesos los vamos a tener que acabar pagando porque este es el costo de las lámparas a lo que yo voy si nos queríamos hacer el trabajo de ahorrarnos pagar no hubo la hora de los 900 mil pesos te voy a pagar un millón los 900 salen de temprano y tenemos que pagar porque es el valor de la lámpara y no podemos dejar la deuda y es a lo que yo me refiero o sea nosotros tenemos que a mí eso es lo único que no no me gustó mucho pero pues tenemos que estar yo tengo yo tengo el día si no ellos tienen que pasar por el congreso y no va a pasar o sea no lo voy a pasar por el congreso ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de pagar en dos años o sea de aquí y por eso es mi urgencia de ver puede ser más del ahorro porque yo sí yo sí lo creo porque yo ya también muchas cosas le hicieron la verdad es que por eso no se le hicieron ellos ya ya no se le hicieron y sabían cuánto era y le agarró cuántos cuantos lámparas tenemos 15 mil y vítalo el tramitar espérame ellos ya sabían cuántas lámparas nos alcanzaba a comprar por eso alcanzamos nada más esas ¿cuántos? ¿cuántos millones? ¿cuántos millones? ¿cuántos millones? ¿cuántos millones sin acciones? pero tenemos una situación ¿2 millones? ¿2 millones se van a quedar desde ahora? por eso el placer ha hecho la solicitud o sea no hay quien sirve que hagan un millón 900 de ahorro ¿a la verdad casi no? se hace mucho ¿el que se rompió? ellos nos lo estaban diciendo ya con un imagínense que eso hace cuando quede pagado todo cuando quede ¿cuánto se va a pagar de los 200 mil pesos al mes? ahora podemos cumplir ¿no? no, no ¿cómo va? ¿entonces no? ¿2 millones de armadas? no, no, no cuando ya se cambien las otras cuando se cambien todas no, no, no pero esto ya tiene el presidente de lazo o sea al presidente que le toque si llega a ti le toca esta parte a mí me toca esto al que le toque con los 2 millones de ahorro tiene el día que sea presupuestal otra vez 4 millones la situación siguiente y con eso ahora pues lo que ya está en la zona va a pagar las otras 7 mil de la zona y vamos a tener más calidad de luz más yo 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 eso no es la discusión no, no es la discusión yo yo para resumir mi punto de vista que yo más o menos de las licitaciones lo sé resumo ya está difícil una licitación porque ya saben todos hasta donde es el toque y si se meten y no los cumplen con las caridades o demás valió y yo ya con las dos empresas de verdad que hicieron porquería falsificar los datos no, imagínese falsificar las balastras no, no yo no creo y yo ya esta empresa yo no creo que una una empresa este que se le dije bien, bien bien sentadita se vaya a quemar a nivel nacional no, pues 43 mil es para ellos no es la venta no es la venta toman algo venden eso sí pero también ellos le están apostando al municipio para vender el rey a otros municipios ¡ah ya no! claro si no van a agarrar de muestra pues no deberían de dejarlo en esa cantidad mira chacho tal vez estemos comprando un poquito pero madre no estamos comprando no 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 Yo sé lo importante que ellos los conozcan y que también se comprometan, porque realmente todos son responsables. Ellos se conocen, ellos pueden decir, se van a quitar tantos árboles de este colorado, o si no vas, y se van a quitar tantos árboles de este sentido. A lo mejor por eso dijeron que la mentira iba a ser un poco más de la boca. ¿Y esa empresa dónde anda la cara? No, no, ellos trabajan. Es otro problema. Vete. Ellos venden a todos. ¿Por qué creen en esa empresa? Que ahora es una buena onda y con TEPA le voy a meter. Pues yo sí les creo. Yo sí, sí. Vete muchacho, si nos vamos a poner a tener la desconfianza, todo el mundo no vamos a hacer nada. Nosotros no vamos a perder nada. Ellos nos van a poner todas las lámparas. Sí, pero nosotros vamos a comunicar directamente a eso. Sí, sí, sí. Yo les tengo más fe a los fabricantes que a los intermediarios. O sea, tengo más fabricantes. Vamos, mi única inconformidad es por qué las comunicar directamente a ellos. ¿Por qué no me están utilizando una patente de la lámpara que estoy necesitando? ¿Ellos ya la tienen? Sabes, sabiendo que otros municipios han hecho licitaciones. ¿Y veis cómo les ha ido? No hablo de San Ignacio, hablo de ciudades grandes. ¿Cómo les ha ido? ¿Ese es el problema que hay que evitar? ¿El llamar a un estado que puede abrir un instante? ¿A instante? Sí. ¿Pero con el dinero? ¿Que el tenente le da a alguien y demás? ¿Pero tú no vas a ejercer de tu mismo recurso? Sí, te lo he aplicado. ¿Es que te hiciste aquí? No, no, no. No. ¿Pero está dentro de la derecha? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. El municipio. No es CHEC ni se está endeudando. Eso lo entiendo yo en lo de la auditoría bien. Y es el mismo dinero que se está ahorrando el tesorero de sus pagos para las dominarias. Por eso no tendría ningún problema lo de TEPA. Tiene un gran problema en la auditoría por las cámaras y todo lo demás. Yo no entiendo por qué. Porque es dinero que les han dado un federal o que les han dado el que lo que querían hacer con la central caminera. ¿Cómo se llamaba eso? La PEP. Ya, tal vez. Ese es el gran problema. Que yo no lo entiendo bien. Pero ni el que yo conozco de auditoría me ha platicado que ese es un gran problema. Claro. La PEP nunca se debe de meter uno. Y a lo mejor no lo entienden ya. Pero no me meto. PEP es el municipio. Así de fácil. No me meto. ¿Cómo se reducía? ¿Venían 800 millones de pesos? Pues no. No, 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 no. Mira, tal vez como dice Chacho no se tema, pero yo pienso que el municipio tiene muchísimo para ganar. Y si está dentro de las facultades que el presidente municipal lo puede hacer, yo me la rasgaba. Fácilito, ¿eh? Si no está haciendo nada de negar nada. Si va a traerle beneficios al cuero. Tal vez mucha gente lo vaya a tomar bien, pero lo vaya a tomar mal. La del tiempo que estoy en el momento. Mientras tú sepas que está sucediendo algo bien. No, no. Él no está en discusión de la lámpara. Él no está en discusión del proyecto. No. Y la justificación pues la está dando usted. Que yo la, yo, yo lo voy a, yo la verdad me he tomado el tema. Pero yo, yo como yo he licitado muchas obras, he traído a licitaciones, a mí nomás me dan el monto y no me la gana nadie. A mí nomás me dan el monto y no me la gana nadie. Y aunque no hay la apariencia, por eso no hay la apariencia. Aunque no hay la apariencia. Es el detalle. De que tú ya haces todo lo que hay. Y tengo pendiente de que ya mismo ya tiene el tapado. El pastel no tiene. Ya sabes por galleta. Tiene la lámpara. O sea, él, el despliega que para el lunes empiezo con él. O sí, pero ya lo tengo que comprar. Que lo tenga que comprar, que tenga que soltar el dinero. Conseguir el dinero, o sea, para comprar esa lámpara sin dinero. Sin dinero, porque ellos tienen que financiar al municipio. Y sin embargo, el fabricante no ocupa, o sea, él está financiando ese mismo. Y los otros no, los otros tienen que financiarse para comprarle las lámparas. Ellos no las tienen. Esa es la, es la, es la, es la, lo bueno que tenemos. No, y le vuelvo a repetir, o a lo mejor ustedes, yo no digo que no lo sepan, porque si todos saben más que yo, o eso, le vuelvo a repetir. Yo tengo mucho pendiente de que la visiten y entre cualquiera y nos haga. Ya, 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 ya se licitó, ya se puede hacer la publicación. Yo pido ayuda, yo pido ayuda, si me gustan ayudar en la votación, si ellos me dicen no, me hablan. Y la otra, en caso, en caso de que algo se entretenga. ¿Por qué cuestiones tenemos los fondos para seguir sosteniendo los 1.900.000? Pero tenemos que, porque son los 4.000.000. Porque tenemos que pagar la luz. Los 4.000.000. Pero se va a pagar. Si algo sucede en el transcurso de los 2, 3.000.000. Se presupuesta. Se presupuesta. Porque lo que habíamos presupuestado. ya se terminó se presupuestó 4 millones al mes y sin contar porque eso lo paga a CEM pero hay como quiera yo creo que si tenemos la necesidad de verdad yo siempre quiero pagar yo siempre quiero pagar yo les aseguro que va a haber el ahorro porque las mismas lámparas la el kilowatt de las lámparas de 150 de sodio a 100 a 60 y a 40 o son 180 nunca vamos a pagar lo mismo que estamos pagando ahorita y ves no, 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 hasta no, no, hasta no, ni, no tiene que ser mucha esta por ciento no, no, no no, no no, no, de un LED a un agro máximo sí, sí, sí no, no, no está muy bien está muy bien a los 50 ellos decían que podía ser es más de los 50 dos cositas dos cositas dos cositas dos cositas dos cositas y el resto y eso es lo que sí es la ley que han de 40 hace un mes está bajada con 55 el abono se hizo con un mes pero los tres van a estar cambiando entonces ese van a estar pagando los 900 y se van a estar pagando unos 4 millones casi son 40 son 60 millones de pesos al mes al año los que tú presupuestas de la CETEU ¿qué es? ¿serán hacerse un millón cuando ya tengamos no, no se van a presupuestar los mismos los 60 millones que alguien puede creer otro lo va a seguir en la noche y se va a tocar de cosa para ver si eso ha sido las que se han si harían subvenciones son las proceses que se han generado durante estos meses la otra si sale la marca la venía ¿verdad? ¿qué es lo que? ¿qué es que les taparon el chingó para hacer el puerto yo ya ayer hay que poner ayer yo mañana les me gusta acompañar aunque esté de acuerdo con el programa de las de presentar mañana la adjudicación vamos a tener la extraordinaria esto junto con los 416 y porque para que nos den chacho que empiecen a conectarlas el lunes y que nos den los tiempos porque si no va a ser lo mismo de aquí a 15 días a hacerlo los atrasos no nos dan los tiempos va a ser lo mismo de aquí a 15, 22 días lo que piensen ahorita lo van a pensar en 15 y 22 días o sea, a que se derrita no va a haber cambio en lo que estamos pensando la única cosa es la confusión para que se aprueben las publicaciones el proyecto consistente la institución y la instalación de 8.000 luminarias en la carretera que vote el favor de la comisión para la comisión sí, sí no vamos a cambiar no vamos a cambiar no vas a cambiar lo que piensen con la idea no lo vas a cambiar ni en 8, ni en 15, ni en 22 días, ni en un mes y además si vamos a cambiar de luminarias tiene que hacer ya si no, no se va a llegar nunca y hay bien sobre todo que viene la Navidad yo ya quiero que la Navidad esté esté producida y luego para no cerrar por la votación se demuestra y las tendencias no las tensiones las tendencias ¿eres abstenia? ¿y vos? ¿también se vale? ¿también se vale? ok, ya entonces vamos juntos varios para que abrense no yo tengo no no para entonces no hay la osula siendo la 7 con 35 minutos con 40 minutos dirá por la osula la asunción número 6 no 6 con 30 ah 6 con 30 la asunción número 6 7 de Cid y Patrimonio Colegiales Concentes Municipales muchas gracias y buenas noches